¿Ya viste esa posición que están los muchachos? Un favor, suelta la carnal Esa posición aquí está prohibida Ve como la tiene la vieja delante del wey Atrás de la brasa, cuenta un chiste y la vieja Nada mal está... Y el chavo está así, se ve chingón así Se ve mal wey A huevo que se va mal, ¿no me crees? Mira, ven tu canal, ella no Mira... Parate ahí enfrente con mi carnal Habla como pendejo y fíjate como te ves Ay la rayilla wey Eso no es cierto mi amor, no te enojes Te pareces Atalía Atalía la artista No, la perrita que tengo en mi casa No, no es cierto, no te creas Ya es la perrita más chingona, vámonos Es más Lo vamos a hacer en tres tiempos Fíjate Mi abuelo y yo Mira wey, me estás haciendo enojar wey eh Y yo soy malo ¡Górrele! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! Espera que pendejo Cierra la ventana wey Entrega eso ¡Ah ya! ¡Ya! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! ¡Górrele wey! ¡En primera! ¡El señor no está gordo! ¡Se echó un pedo y se le atoró! ¡Respétase! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer lo que hicimos anoche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se cuente una! ¡Se cuente dos! ¡Apágame este fuego que me está consumiendo! ¡Así no idiota! ¡Pégale más arriba! ¿Verdad que si te pegan ahí duelen? ¡Sóbales! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Piquete! ¡Es mi hija! ¡Respeta a los niños! ¿Te gustan los niños? ¡A mí me encantan! ¡Ahorita te hago uno! ¡Ya va! ¿Sabes quién es mi jefe? ¡A chingar! ¿Quién es tu papá? ¡Pedro Navajas! ¡Y tu ex! ¿Y tu mamá? ¡Doña Machetes! ¡Oye! ¿Tú quién eres? ¡Juanito el Puñal! Como me ves, soy más hombre que tú ¡A chingar! ¿Y por qué? ¡Aguántalo que a mí me entra! ¡Llágase para atrás, güey! ¡Atá tiene una raya! ¡No tienes una zanja! ¡Para que me entiendan! ¡Métase los dedos atrás de la raya! ¿Nada más dos? ¡Sí, señor! ¡A ver, tú mete el paraguas y ábrelo! ¡No puedes más, señor! ¡No me esté vacilando, güey! ¡Porque ya me hizo enojar! ¡Mire, güey, venga! ¿Qué? ¡Tóquela ahí, güey! ¡Tóquela aquí! ¿Esto qué es? ¡Acá hay fibra! ¡Tócala acá! ¿Qué es eso? ¡Sacate! ¡Tóquela aquí! ¿Esto qué es? ¡Carne maciza! ¡Tócala acá! ¿Qué es eso? ¡Restazo con hueso! ¡Mire, güey! ¡Acá hay galletas! ¡Y más galletas! ¡Ay, baboso! ¡Galletas! ¡Pambas, hotelera y bizcocho! ¡A ver, dame bizcocho! ¡Juro, vinoche! ¡Ya estuvo suave! ¡Háganse para atrás porque yo lo voy a hacer solo! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Es mi vieja! ¡Es drogadicta! ¡Pues dan recuperación! ¡La patrulla, güey! ¡Hoy hablaremos la palabra de Dios! ¿Por qué se comió la manzana? ¿Por qué? ¡Porque Adán nos la flojó la banana! ¡Ya! ¡Señores! ¡Ya que este güey no quiso trabajar! ¡Yo lo voy a hacer solo! ¡La suya! ¡Que el chavo quedó una silla! ¡Ah no, mijo! ¡Aquí ya paradito! ¡Al rato ya perrito! ¡Alcanzamos! ¡Señor! ¡O se callan! ¡O traigo dos policías para que se lo jalen! ¡Que me lo jalen pero que no me lo arranquen! ¿Qué le van a arrancar? ¡¿Qué me van a jalar?! ¡Lo van a meter al bote! ¡Y que fuera manteca! ¡Pero ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí estaba! ¡El perro! ¡La ambulancia! ¡La quemazón! ¡La quemazón! ¿De qué chingán me está hablando? ¿De qué chingán me está contestando? ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¿No le dijo nada? ¡Oye, ¿quién? ¿El chile cuando se para? ¡Miren! ¡No me esté vacilando güey! ¡Señores! ¡Hay que darle por su lado! ¡Al rato le damos por el suyo! ¡Ah! ¡Ya! 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 Por favorcito calladito señor! ¡Comprenda! ¡Aquí vengo a buscar mi pan! ¡No mames! ¿Qué es panadería o qué? ¡Panco está puro virote! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hago mis números! ¡La gente me comprende! ¡Me da una moneda! ¡Y con eso le llevo de comer a mis hijos! ¡Comprenda! ¡Soy padre de cinco chamacos! ¡No mames! ¿Yo qué culpa tengo que su padre en la bativa? ¡Ya señor! ¡Hágalo ya! ¡Calladito! ¡Rápido! ¡Se llama Catalina! ¡Su madre! ¡Claro! ¡De Catalina no la traes! ¡No! ¡No! ¡No más vino Catalina! ¡Le decimos las palabras mágicas! ¿Usted es mago? ¡Sí señor! ¡Chócalas! ¡Yo también soy mago! ¡Hace magia! ¡No! ¡Me llamo Margarito! ¡Y le cariño me dicen mago! ¡Ya! ¡Si le digo que soy mago! ¡Es porque aparezco y desaparezco cualquier cosa! ¡Aguas esto wey ratero! ¡No señor! ¡Luego las vuelvo a aparecer! ¡Ratero arrepentido! ¡Bueno ya! ¡Ya! 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 ¡Cállelo chico! ¡Cierra! ¡Ya señor! ¡Pócate diez! 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 ¿Por qué le pega? ¡Está viendo de mí wey! ¡Saiga acá! ¡Pócate! ¡Gracias! ¡Pócate diez! ¡No te más has sentido estoy! ¡Ya me cuenta más gente, pero no regañas! ¡Sale! ¡Oye! ¡Respeta a la mujer wey! ¡que se muere! ¡Que se mueren todas las pinches viegas de chorro! ¡Estás loco! ¡Mira que se mueren los hombres! ¡Andale pendejo! ¡Te vas a morir! ¡¿Por qué?! ¡Soy gotito! ¡Te quieres morir? ¡Otro! ¡Za! ¡Bueno ya señor! ¡Ya! le vamos a decir así Méndula, camándula, péndula Atis, atis, esparatatis, atis Comiste túnel de Julián Tetapati Le vamos a decir así Entré queso, entré queso Ahora qué güey Ya, ya sentí lo por pinche metiche Allá Si quieres pídeme, pendejo ¿Te enojaste? Guárdalo pa'l rato Le decimos así A tu nana ¿Qué le pasó? ¿A quién? A tu mamá Mire güey, con mi madre no se meta Porque le va a salir caro ¿Cuánto cobra la pinche vieja? Mire, mi mamá no cobra O sea, gratis, vamos Mire, ya estuvo suave güey Ya, ya, ya Le vamos a decir así Jálamela, ja A ver, ven y jálamela hasta acá Miren, jálame la ja Son palabras cabalísticas Las mías son jalísticas Mire güey, no voy a jalar de las orejas Se las mocho y dejo parejas Conmigo le sale cola Se la remango y se la hago bola Viejito guijo de la pistola Me sale un beso y un esfuerzo Y mi chile pasó un beso Inche viejito cara de pito Ya acabó ¿No sintió? No Ay No le corras Ay, no me sigas Baje Ana, que para y lleva la delantera Con media hora todo ni farto Espérame güey, no más Correle porque un pendejo me sigue Ok No, 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 no Correle porque un pendejo me sigue Por allá voy Sí, por allá Descantar 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 Que piche de pegue? Bacca, va? Bacca, va Bacca 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 Bacca, bacca 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 Soy cocú Y te voy a hacer caca Bacca 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 Y por último ¿Qué? El fuá Bacca Quieto A checar Un espantapájaros No te creo ¿No crees checa? A ver Bacca Y no falla A checar a ver A estas pantapalomas Checa es checa Ya no juego ¿Para por qué? Esto güey no trae Oye güey Vamos a romper Los ceros Tiene papi No morro ¿Sabes qué es esto loco? Ya sé güey Ya no el barrio No pendejo actritis ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi leche Vamos a romper los ceros ¿Vos te? Sí Pero estoy frío Pues vamos a calentar Juega Vamos a hacer bicicleta Todo, una vez Todo, todo Viegas Calentar bien, bien, bien Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Ahora qué? Déjame peinar como las pinches viegas Apúrese güey Así se peinan Vamos a calentar el cuerpo El cuerpo El cuerpo Primero las manos Oh my god Sí, como no Luego la cabeza ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me dijiste? Que calentáramos para hacer ejercicio Ya pues ya Ah no, yo Si le dio a calentar Te va a castigar Chuchito güey Ah chica, ¿por qué? Por pegar a tus grados alimentos Vamos a hacer lagartijas Pega A ver cuáles Así, güey ¡Policía! ¿Por a qué? Ya de chingón, la vieja, mi compañero Estas son lagartijas de pecho Ah, ya me suena más chingona A ver güey ¿Y esas qué son? Lagartijas voladoras Mejor vamos a hacer sentadillas ¿Sentadillas? Sí güey Fíjate bien ¡Órale güey! Ya lo hice ¿Qué cosa? Estamos sentadillas ¡Achu! ¿Achu qué? ¡Achu! ¿Achu qué? Soy alérgico a tus mamadas, perdejo Pero yo a las tuyas no Y me conviene ¿Por qué? No me lastima, no tiene dientes ¡Vamos a hacer bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Sobacha, su bicicleta! Aquí hay un pinche ratero ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡No seas idiota! ¡Imagínatela! ¡Aquí todo es imaginación! ¡Imagínatela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sale! ¿Cuál la agarro? ¿La verde o la azul? ¡Agarra la azul! ¡La mata la amarilla! ¡Súbete a tu bicicleta! ¡Ora! ¡Ora! ¡No trae asiento! ¡Pues cámbiala güey! ¡Con esa me quedo! ¿Hay topes? ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ora si hay que pedalear! ¿Cómo me voy a pedorear? ¡Estoy tapado! ¡A pedalear güey! ¡Oye! 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 ¡Ey! ¿Por qué no pedaleas? ¡Voy de bajada! ¡Ora si! ¡Vamos a pedalear! ¡Échale! ¡Ora si! ¡Échale Julián! ¡Yo no me llamo Julián! ¿Cómo se llama? ¡Yo me llamo Manuel! ¡Apúrese! ¡Ya va! ¡Es para que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ora si! ¡Araña! ¡Oye! ¿Qué hay en la selva? ¡Batona! ¡Negra! ¡Venenosa! ¡Y esponzoñosa! ¡Ay! ¡Pues es una atada al tu lado! ¡La traes en la espalda! ¡Ay no mames güey! ¡Quítala! ¡Ni madre! ¡Quítala güey! ¡No pica! ¡Quítala! ¡Ni madre! ¡Está peligrosa! ¡Mátala! ¿La mato? ¡Sí güey! ¡A huevo! ¡Mátala güey! ¡Va por ti hijo cu! ¡No te muevas que va por el hoyo! ¡Ay güey! ¡Mátala güey! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A huevo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pues es es! Muy pronto nos vamos para Estados Unidos, señores vamos para Canadá, Colombia, Costa Rica, vamos a Veracruz, a Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, a todos lados vamos a llegar. ¡Suscríbete al canal!